hola mi nombre es ocho en el erinle y si es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida tauro en este mes de enero te traigo una lectura con tres cartas una carta con un oricha dándote un mensaje y dos cartas que te darán un símbolo numérico que te va a marcar de 15 a 21 días recuerda esto es una tirada general de aquí vas a tomar lo que te ayude a salir de cualquier problema que tengas en este mes estamos abriendo la tirada con la carta de ogun ogun es el oricha de los herreros de la guerra de la tecnología de los cirujanos del ejército los policías además posee un carácter irraciable y es violento hacia sus enemigos su símbolo principal es el machete con el cual lucha contra sus rivales para y también lo utiliza para poder abrirse camino a través de la vegetación en la selva o en el monte en lo católico estamos sincretizando la oricha con san pedro san pablo san juan bautista y con san miguel arcángel dependiendo del camino de la oricha esta es una carta que te está hablando de situaciones que se están presentando de alejarse de vicios de problemas de papeles o situaciones que estás esperando que se resuelvan pero te dice no cruz no te cruces de brazos porque debes de actuar para que las cosas lleguen quizás estás esperando papeles pero de vez en cuando tienes que hacer llamadas para ver cómo va en la situación con esos papeles en cuanto a situación económica te está diciendo tienes que tratar de ver si sales de del atraso porque a veces quizás estás teniendo gastos o situaciones que estás gastando demasiado dinero cuando debes de ahorrar y tienes que prevenir para un futuro dice que aquí también la persona tiene que cuidarse de personas violentas que a veces a veces quizás sales a la calle te puedes topar una persona con un mal carácter no discutas a veces no vale la pena discutir por boberías en estos momentos estamos viviendo en la vida situaciones que las personas están demasiado estresadas no provoque es una situación que después de la mente está diciendo esta carta porque quizás tú sales con tranquilidad a la calle y te encuentras con una persona así como estoy como estuve mencionando anteriormente y esta persona te puede buscar un problema que quizás la roces chocaste te diga algo no te gustó le responda y esta persona puede ser tornarse un poco violenta y hay que evitar la violencia la resistencia física le está diciendo esta carta hay que ser persistente en cuanto a las cosas cuidar mucho el trabajo te está hablando con si te está aconsejando esta carta dice que hay que razonar porque a veces dice que no podemos perder la cordura porque dice que cuando perdemos la cordura perdemos el control de nuestra mente de nuestras acciones aquí en en este en esta carta te está diciendo que debes de olvidar cosas del pasado que no debes de andar con con esa bolsa o ese saco al hombro de cosas que te han sucedido en el pasado que están marcando tu vida que es momento de rehacerte de encontrar felicidad de buscar la prosperidad de cambiar tu forma de pensar que a veces las cosas que tú estás pensando anteriormente o que hacías anteriormente funcionaban en un tiempo pero ahora el mundo ha cambiado las cosas se van transformando y los días van pasando y hay que inventar reinventarse está hablando de cuidar mucho el negocio si tienes algún negocio y estás tratando de sobrellevar las cosas economizar recortar gastos impuestos y cosas que te ayuden a salir adelante está también hablando esta carta que aconseja de que siempre trates de pensar positivo aquí está hablando de que si puedes hacerte una limpieza frente a un o sea los guerreros que pongas un plato con tres huevos un huevo lo vas a agarrar lo vas a embarrar de manteca de corojo otro huevo lo vas a embarrar de miel de abeja y el otro de cascarilla te vas a los vas a poner en un plato y en ese plato le vas a poner el jutea y pescado ahumado por encima vas a prender dos velas les vas a dar cuenta aún y te vas a limpiar vas a dejar este plato al menos por tres horas encima del caldero de ogun y luego vas a agarrar y vas a ir al monte y vas a dejar un derecho de tres centavos o de siete centavos y según vayas agarrando con la mano izquierda cada huevo los vas a ir lanzando y los vas a romper y vas a despedir que según se estén rompiendo esos huevos así estás rompiendo todas las cosas negativas que están estorbando en tu vida y que no te dejan avanzar que estás tratando de buscar el avance en la vida y las cosas buenas para ti y la prosperidad bueno esta carta está viniendo en iré y o sea dándote una bendición y ogun te está diciendo iré ayer camino hacia la prosperidad y la felicidad las cartas que le siguen es el 8 de caña y el 5 de palmera está dando un signo que se llama el refrán de este signo es mentiroso y revolucionario el rey que camina en el mundo sin corona es súbdito la carreta nunca va delante de los bueyes las casas vacías no son hogar te está diciendo la pluma del loro viene en la cola pero va a la cabeza de los reyes este es un signo que dice que la persona debe vivir con una persona de color definido no que sea mestizo o un ejemplo si eres blanco debes vivir con una persona blanca si eres negro vives con alguien negro del mismo color porque dice que cuando hay mezclas quizás la persona sufre por este signo situaciones que las parejas no se comprenden hay incomprensión de culpa por cultura por diferentes motivos dice que aquí se le prohíbe a la persona hacer afoche afoche viene siendo polvos si usted tiene en este signo 85 en suite en suite a o nació en su cabeza este signo o sea cuando hizo ceremonia de cariocha usted le tiene prohibido fabricar polvos y lanzarle polvo a las personas porque dice que aquí la persona puede matarse el mismo o morir el mismo o can ser castigado por su ángel de la guarda y puede sucederle cosas negativas para usted aquí dice que usted no puede estar con familiares parientes quizás personas que tengan primos o algo de esto se casan entre ellos o familiares religiosos o sea de su misma casa religiosa usted no puede tener persona estar con personas de su misma casa religiosa que dice que aquí la persona puede fracasar aquí la persona es el niño de los brazos de ocho quizás usted tiene otro ángel de la guarda quizás tengo de leguade o ya o de cualquier otro santo pero ocho lo defiende cumplan de siempre ocho y tenga ocho siempre contenta para que ella esté delante de usted ayudándole el día que usted olvide ocho usted va a sufrir mucho porque dice que le va a quitar el dinero le va a quitar el amor le va a quitar la felicidad de su vida dice que este es un signo que quizás muchas personas lo repudian y hay lugares donde no le den entrada dice que el dinero se vuelve sal y agua que usted tiene que siempre mantener a sus santos contento bien atendido de que a veces no diga yo sé porque dice que aquí la persona en este signo no puede ser muy sobresaliente dice que debe tener mucha humildad este es un signo que dice que la persona puede caer preso por juntarse con personas que quizás lo pueden por un mal camino o quizás le den una mala orientación una orientación la persona tiene que recibir holocum a oba y a legua dice que aquí no se usan ropas de color entero que le tienen se tiene prohibido usar un solo color sobre todo si usted hijo de hoya en este signo no usa el color negro trata de usar colores con algunas combinaciones pero no que usen colores de más ropas que tengan más de tres colores o mar engañadas se le prohíbe aquí aquí nace el camuflaje este es un signo que la persona debe de poner siempre un un vasito de agua y se le pone al 8 de cabecera o sea al santo que usted corono un vasito de agua con pedacitos de coco y usted después lo deja un ejemplo si usted hijo de ocho por cinco días y después lo bota la frente a la puerta de entrada de su casa para la calle lo que dice que esta obra se le pone para usted tener una estabilidad y que apartar algo negativo que usted está que tiene o que hay en la casa aquí dice que la persona puede estar observada por habicú o sea espíritus de niños que fallecen antes de venir al mundo quizás en el vientre de la madre o cuando nace en el momento de nacer y observan o son van a la persona que tiene que tener mucho cuidado con esto ni y que a veces quizás usted no pueda tocar me entienden o tener en su casa sé que a veces muchos babalados trabajan con esto y hacen trabajo con abicú con niños fetos de niños o algo así dice y habla que por este signo prohíbe todo lo que tenga que ver con esto aquí está hablando que usted tiene que darle dos gallinas amarillas a ocho en el río para resolver un problema aquí dice que es un signo que nace que chango le devolvió la alegría a olofín es un signo que habla de que nace el tatuaje habla de la de la guerra que tuvo duda y o loco de el blanco vive con el negro y el negro con el blanco del mestizaje de las situaciones que lo mismo estaba diciendo que hay que tener una pareja con un color definido dice que aquí el padre que crió al hijo dice que encierra a al hijo en el castillo a la hija en el castillo para apartarla de la vista del hombre pero que dice que al final hay un pataquí que llega un hombre pobre y ésta se casó con él por tal de salir o tener la libertad o sea que la persona puede sentirse así que esté obligada a estar en un lugar y por tal de se va con cualquier persona sin importarle la procedencia o lo que sea aquí dice que hay que hacer mucho esbo con caoba y jiki dice que estas dos plantas son las las que fortalecen a la persona y que la persona tiene que darle de comer a ogún y tomar también cocimientos de caoba y jiki si padece de impotencia o de parálisis la persona dice que tiene que tiene que hacer esbo porque dice que quizás la persona esté pasando mucho trabajo este caso de ropa de zapatos de cosas para vestir y dice que la persona quizás le llegue una suerte pero tiene que esa suerte es saber aprovecharla porque aquí está hablando de que quizás un hijo de ocho una hija de ocho le dé como un iré una bendición a usted y usted tiene que ser muy agradecido en la vida hay que ser dice que muy honrado muy honesto la persona no puede ser muy egoísta con lo que piense o con las cosas sus acciones porque dice que a veces con la ambición o la gula la persona puede perder todo dice que este es un signo muy bueno pero que dice que la persona tiene que vivir haciendo como obra para que la persona pueda prosperar aquí habla mucho de la persona trabajar con una prenda o algo así o con cosas de palo mayombe o la persona es muy espiritista aquí manda hacer el box con verdolaga, vedo blanco, algodón, bejuco, campanilla, jaboncillo, el mamoncillo manda hacer baños con esto y darse baños la persona para prosperar también manda hacer otros baños con paraíso, romerillo, botón de oro, hierbabuena, mejorana, imo de ochun que eso es como especie de algo que nace en los ríos es como un alga que nace en los ríos y todo esto se hace y se ruega en el río con estas hierbas se hace como especie de un homiero y se le da un pargo en el río a la persona y se le pone ochinchina o sea huevos revueltos con camarones y acelga y se le llevan cinco hibas o cinco hícaras de guira y se le dan a ochun el río para que devolverle la prosperidad y que usted tenga si tiene situaciones económicas malas o algo así usted supere los problemas también aquí está hablando en este signo que hay un dinero que viene que está en camino pero que usted tiene que cuando agarre ese dinero guardarlo y hacer rogación para que pueda vencer las dificultades también vencer a sus enemigos dice que aquí la persona tiene sueños aquí dice que la persona como que se desvive por tener comida porque quizás haya pasado situaciones o tenga situaciones en su vida que haya pasado hambre o necesidad y que le haya faltado la comida y que dice que aquí la persona tiene que hacer mucho esboz por esto aquí hay que ponerle una trampa a Elegua o a Ogum trampa de agarrar ratones para usted mantener como segura las cosas y vencer a sus enemigos aquí la persona dice que cuando levante su cabeza dice que no mire hacia atrás porque se puede atrasar es como algo onírico o una forma de decir o sea que no piense en el pasado las cosas que le hayan pasado en el pasado concéntrese en el futuro para que pueda adelantar o prosperar es lo que le está diciendo el signo que tenga cuidado aquí cuando vaya a una reunión que no lo vayan a salpicar de tintura o pintura en esa reunión porque dice que es como algo como que le están avisando de algo negativo que puede pasar no juegue nunca con Ogum y págale págale todo lo que le haya prometido Ogum y no utilice a Ogum para hacer crujerías o cosas para amarrar personas aunque dice que en este signo Ogum se puede enojar y lo mismo que como mismo lo quiere ella a usted y puede virarse en su contra y apartarle el amor para toda la vida y darle infelicidad a usted que aquí también está diciendo que la persona tiene que mudarse constantemente para que le llegue la suerte dice que hay muchos viajes y que al fin la persona llega como a vivir en el extranjero porque este es un signo que marca que la persona se hace rey pero en una tierra lejana que quizás logre muchas cosas quizás ayudar a su familia todo aquí manda también a poner una cadena en la puerta de entrada de su casa porque dice que aquí la persona tiene que darle de comer a esa cadena un gallo porque tiene como un ego alguien que lo protege y trabaja con cadenas o algo así tiene que ver con zarabanda con Ogum en palo aquí dice que la persona puede tener profesión que puede ser médico o puede ser una persona importante que salve vidas o que haga cosas con sus manos quizás me entiende puede hasta ser una persona que de terapias o algo así habla en este signo bueno Tauro quiero darte las gracias por dejarme entrar en tu hogar y poderte llevar este horóscopo te estoy invitando a que si no te has suscrito a mi canal que lo hagas que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos cuando yo subo y así sepas que hay contenido nuevo en mi canal yo soy Ochum Alerimle y te deseo bendiciones para ti y para los tuyos y en este nuevo año 2022 te estoy deseando mucha salud porque creo que con la salud lo demás viene muchas bendiciones para ti y para toda tu familia